Devocional en audio 30 de abril. Contristar al Espíritu Santo. Efesios 4.30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por su propio gran amor y condescendencia infinita, el Espíritu Santo proviene del Padre para ser nuestro Consolador. Él sabía que lo contristaríamos, que lo provocaríamos, que lo apagaríamos y que contaminaríamos el lugar en el que habita, pero aún así vino a ser nuestro Consolador. La falta de debida consideración a este gran amor debilita todos los principios de nuestra obediencia. Somos perversos y desagradecidos al entristecerlo, vejarlo y provocarlo. Sin embargo, en su amor y ternura, continúa haciéndonos bien. Consideremos por la fe este amor del Espíritu Santo que es el cimiento de toda la comunión que tenemos con Él en esta vida. El Espíritu Santo, en su infinito amor y bondad hacia mí, ha consentido en ser mi Consolador, y lo hace voluntariamente, libremente y con poder. ¡Oh, cómo ha refrescado mi vida en la multitud de mis problemas! ¿Cómo podría vivir un día sin su consuelo? ¿Voy a entristecerlo por la negligencia, por el pecado o la necedad? El Espíritu Santo es el autor inmediato de toda la provisión, ayuda y alivio que tenemos por medio de la gracia. Cuando consideramos a aquel que es tan amoroso, amable y tierno con nosotros, y todas las acciones que lleva a cabo para nuestro bienestar, y por esa consideración somos cuidadosos, y vigilamos para mejorar lo que viene de su parte, tenemos comunión con Él. Conforme observamos cada obra de gracia del bendito Espíritu hacia nuestra alma, y por la fe consideramos que llega a nosotros desde su buena voluntad, esto nos motiva a mejorar cada movimiento, a tratar con reverencia su presencia con nosotros, a tomar la debida consideración de su santidad, y a desear la comunión con Él. Así pues, adoramos de manera distinguida al Espíritu Santo tal y como hacemos con el Hijo y con el Padre. Las obras y efectos del Espíritu Santo como Consolador nuestro deberían despertarnos y motivarnos a amar, adorar y rogarle. Traducido de un texto del puritano John Owen. Que el Señor les bendiga.